Al actor mexicano Diego Luna, la violencia que vive su país y que ha dejado casi 50.000 muertos desde diciembre de 2006, le genera sentimientos encontrados, pues ve como la gente está aprendiendo a convivir con ella. También sentí que había una cosa medio peligrosa y triste ahí rondando, que es como ya una decisión de aceptar que vamos a convivir con este nivel de violencia. Y eso sí me preocupa porque creo que eso es muy peligroso. Ante esta situación insistió en que la sociedad mexicana debe hacer algo, pues no percibe que las personas se comiencen a acostumbrar a esa ola de violencia sin que los afecte. Involucrarnos a aquellos que aún no somos víctimas directas, con aquellos que sí son, no esperamos a que nos toque. Luna confirmó que dirigirá la película Chávez, sobre el líder chicano César Chávez, y que será protagonizada por Michael Peña, actor de películas como Crash. Y me tiene muy feliz, llevo un rato trabajando este proyecto, llevo un rato trabajando en el guión y finalmente saber que ya es un hecho y llena de emoción. Además presentó ante los periodistas la obra de teatro que dirigirá en México, The International Comedy, protagonizada por el actor estadounidense John Malkovich. Interesante.